Hola, me llamo Olga Berrios y trabajo en Plena Inclusión. En este vídeo nos vamos a hacer un montón de preguntas. La primera, ¿toda la accesibilidad que hacemos es buena? ¿Hay algo que podamos mejorar? ¿Hay algo que sea más importante hacer que otras cosas? ¿O deberíamos dejar de hacer algo y centrarnos en otras cosas? ¿La accesibilidad cambia tu vida? ¿Cambia la vida de las personas que la necesitan, como las personas con discapacidad intelectual? ¿Lo que hacemos cambia el mundo? Antes de adaptar un libro a una ley, antes de elegir qué edificio evaluar o usar o elegir una tecnología de apoyo, preguntamos a las personas si les interesa lo que vamos a hacer. ¿La accesibilidad es sólo lectura fácil? ¿Hacemos otras cosas? ¿Cuántas personas leen las publicaciones que hacemos en lectura fácil? ¿Qué quieren leer en lectura fácil las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué edificios nos piden que estén adaptados? A veces puede que repitamos lo mismo, hacer leyes en lectura fácil o poner carteles en los ayuntamientos. ¿Dónde falta accesibilidad cognitiva y podemos hacerlo? ¿Qué sitios originales y distintos se nos ocurren? Por ejemplo, ¿cómo hacer un espectáculo de magia fácil de entender? ¿Cómo hacer una partitura musical fácil de entender? Otra pregunta. ¿Qué personas olvidamos? Quizás hacemos accesibilidad cognitiva para las personas que tienen más capacidades. ¿Nos acordamos de las personas con grandes necesidades de apoyo? Cuando piensas el plan de apoyo de una persona, ¿tienes en cuenta la accesibilidad que necesitas? ¿Incluyes un plan de comunicación? ¿Piensas herramientas para que se comuniquen? ¿Por dónde empezar? A veces, muchas personas opinan que lo primero que debemos hacer accesible es nuestra propia validación. Desde hacer webs y redes fáciles de entender, a adaptar a lectura fácil en los documentos, tener buenas señales en nuestro espacio. Así, damos ejemplos. Muchas veces hacemos proyectos porque tenemos recursos para eso. Es decir, nos da una ayuda o una subvención que nos dice ya qué tenemos que hacer. Por ejemplo, qué documento hacer en lectura fácil o qué tipo de edificio evaluar. ¿Las ayudas entonces nos limitan a veces lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que nos ocurra eso? Quizás la innovación es esto. Atrevernos a hacernos preguntas y cambiar lo que no nos gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!